Música Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy, el que me encuentro grabando este video es sábado Día de confinamiento, vamos a recorrer de sur a norte Este momento me encuentro en la Rodrigo de Chávez, el 5 de junio Donde era la antigua Pilsener, no? Entonces vamos a ver si nos encontramos, tal vez por ahí con algún control Y con alguien que se este vacunado por ahí para ver como esta esa situación Miren gente, estamos llegando acá al boulevard de la 24, ya al centro de Quito Aquí por lo general es una zona un poco peligrosa, no? Y a muchos de ustedes que conocen este sector ya sabrán de que hablo Ya nos estamos acercando al centro de Quito y así es como luce gente Música Música Bueno gente nos encontramos aquí en el parque de la Alameda cerca de la Basílica Ya muchos sabrán en el sector que me encuentro este momento Y así es como luce hoy sábado de confinamiento vacío sin gente Bueno yo por lo general no comparto mucho esto porque al fin y al cabo Lunes ya hasta reventar toda la ciudad otra vez Entonces no sé, ese es uno de mis puntos de vista Música Música Seguimos avanzando gente ya nos encontramos en la Alameda cerca de la Basílica Colón Rarísimo, vacía totalmente Únicamente como solo están pasando repartidores Además la delincuencia se nota aquí a flor de piel Nos encontramos ya en la Plaza Foch Un lugar que sin duda el tiempo lo ha dañado y ahora se encuentra vacío No solo porque andamos en confinamiento Sino también ya por la pandemia en sí Ya todos los locales se encuentran abandonados totalmente Y la Plaza Foch Cualquier quiteño, cualquier persona que ha pasado por aquí la recuerda Música 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 Gente ya nos encontramos en la Avenida 10 de Agosto Miren como está completamente vacía Únicamente personas pasan por aquí También lo que me estoy dando cuenta es que varias personas no cumplen con las medidas que tenemos actualmente Hay personas que salen y están caminando por ahí como si nada Hay otras personas que sí tienen su motivo de salida obviamente Hay gente que sale porque únicamente quiere Música 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 Bueno pues gente me encuentro este momento ya en el sur de Quito En el hospital Enrique Garcés Más conocido como el hospital del sur Entonces espero que les haya gustado el video Déjenme aquí abajo en los comentarios Igual en mi Instagram a ver qué piensan ustedes de este confinamiento Para saber también cuál es su opinión Entonces sin nada más que decir No olviden que solo se vive una vez Música 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 Música